Hola chicos, bueno miren, esta es toda la calle 13 y vamos exactamente a Meridiano 13 el centro comercial y espero que les guste, vamos a ir a un lugar muy bacano que venden fritanga, se llama fritanga bowl ya llevan muchos, muchos meses más o menos un año yo creo en todo esto pero vamos con toda a mirar a ver con que nos sorprenden hoy y bueno, espero que les sorprendan y este es un nuevo video Hola chicos, bueno estamos en Meridiano 13 exactamente como al lado de la felicidad y muy cerca al centro comercial multiplaza pero estamos en el centro comercial Meridiano 13 y bueno, hoy estamos aquí en fritanga bowl y bueno, aquí tenemos a uno de los fundadores, Camilo Hola, ¿cómo estás? Sí, Camilo y bueno, Camilo nos va a contar un poco cómo nació esto y por qué están innovando en una fritanga bowl pues es algo como muy diferente pero la propuesta es muy bacana y llevan una historia muy bacana y ya les muestro y está muy bacana para que se sigan riendo Cuéntanos un poco Vale, nuestra fritanga inicialmente nace con una cocina saludable que queríamos enfocar, digamos, en pacientes que tuvieran como algunas condiciones de alimentación diferentes entonces eso nos hizo enfocarnos un poquito en la fritanga y queríamos hacerla de una manera muchísimo más saludable que es con cocción aire caliente utilizamos air fryers para la preparación y más o menos salimos del 70% de la grasa que traen los alimentos lo que la hace muchísimo más saludable para las personas ahí nace fritanga bowl y pues ahí nace el concepto de nuestro restaurante Buenísimo, bueno ellos son muy jóvenes, la verdad, ¿cierto? digamos, son jóvenes son dos hermanos que nacen con esta idea muy bacana bueno chicos, acá les voy a mostrar el menú para que lo vean quieren ver fritangas desde desde 14.000 no, platos desde 14.000 y fritanga personal 16.500 fritanga duo a 32 fritanga familiar que eso ya es como para 5 o 6 personas yo creo 3 personas ah, para 3 personas para 3 personas vale 46.500 y arroz agridulce bueno, eso, eso no es pero bueno, tienen de dónde escoger y aquí arma tu bowl ustedes pueden escoger lo que ustedes quieran y tiene un precio depende pues las porciones hay de 4 o 6 porciones bueno, esta es la la fritanga familiar, ¿sí? así se llama fritanga familiar viene con papita criolla miren esto de una vez probemos y miren esta clase de chorizo se ve muy bueno vamos a darle a ver bueno, me dicen que no que esto no es chorizo, perdón todavía no traje las gafas entonces esto lo organiza para que lo tengan tenemos el guarapo de Mora y vale 8.000 pesos y miren, lo encuentran acá en el centro comercial meridiano 13 en fritanga bowl para que lo tengan presente desde ya lo están vendiendo acá bueno, miren acá los chinchulines o chuchullos esta porción vale 13.000 y viene con una porción de papa también acá abajo vamos a ver